Hola, queridos televidentes, buenos días. Les hablan a Karina Briseño Valles, abogada especialista en derecho constitucional, y hoy vengo a compartir con ustedes nuevamente un espacio aquí en el café de la mañana. El día de hoy les voy a dar unas recomendaciones importantes para tener en cuenta a la hora de establecer si vamos a contratar o no vamos a contratar personal. Determinar qué tipo de vinculación vamos a tener con nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque existen contratos de prestación de servicios o contratos laborales. Hay diferentes tipos de contratos laborales. Entonces, dependiendo de la función, horas y cargos que van a desempeñar los colaboradores, debemos tener claro cuál es la vinculación más acorde a las necesidades de la empresa. La ley nos exige que si tenemos más de cinco trabajadores, tener un reglamento interno de trabajo. Diseñar e implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y no menos importante, pagar los salarios y prestaciones sociales en el tiempo que estipule la ley. Un tip adicional que les voy a dar a los emprendedores, es que por favor, las cesantías se consignen en el fondo de cesantías. No caigamos en el error que cometen muchos, que cuando llega diciembre dicen vamos a liquiar a los trabajadores y se les da las cesantías en diciembre a los trabajadores para que vuelvan el otro año a trabajar. No, señor, no nos hagamos acreedores de sanciones y de indemnizaciones a cargo de la empresa. Y por último, debemos afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social integral, que es pensión, salud, ARL y caja de compensación familiar. Si nuestros colaboradores es por contrato de prestación de servicios, debemos pedirle a estos colaboradores la planilla de que efectivamente estén cotizando y afiliados a las entidades que acabo de mencionar anteriormente. Ha sido todo por hoy. Recuerden, les hablo Ana Karina Briseño y espero volver a compartir con ustedes en otra oportunidad. ¡Gracias!